Hola que tal amigos, mi nombre es Andrea Bedoya, más conocida en YouTube como PaoTips y bienvenidos a un... Bueno, como ya lo vieron en el título, hoy les vengo a contar mis cambios de look. Bueno, pues la primera vez que yo empecé pintándome el cabello fue cuando yo tenía aproximadamente como 14 años, creo que... Bueno, pues se me dio la curiosidad a mis 14 años de pintarme el cabello, mi cabello era hermoso, era así. Bueno, era súper larguísimo, el cabello me llegaba aproximadamente ya casi acá, en las nalguitas, y decidí pintarme el cabello de azul, porque le vi las punticas, había una niña que tenía el cabello muy corto y que ya se hizo un pedacito de punticas ahí azulitas, verdes, etc. Entonces pues yo le dije a mi mamá, no mami, pues yo quiero pintarme el cabello, será muy bonito, entonces mi mamá me dijo, no Andrea, su cabello está natural, es muy bonito, que se lo va a estar pintando, se lo va a tirar, vea que eso es decorante, eso maltrata mi cabello. En fin, yo no le puse cuidado, yo estaba loca y ciega porque me quería pintar el cabello de azul. Entonces mi mamá me dijo, bueno, está bien, y fui y averigüé, averigüé a una peluquería que cuánto me cobraban por arreglarme en el cabello así, como mi cabello era súper y más menta largo, pero yo era muy pícara y desde muy, pero muy chiquitica quería pintarme las puntas de rojo, entonces yo cuando iba, antes de irme para el colegio yo cogía agua caliente y metía papel, sea, papel sea rojo, metía hartos, y con esa agüita yo metía un cabello y me enjuagaba las puntas, y metía, bueno, medio rojito. Es súper bonito porque en el sol se veía así como lo rojito, pero pues no se veía súper, súper así cuando uno se decoloriza el cabello. Después de eso fui a la peluquería y me dijeron que me cobraban 120 mil por hacerme el degrade en el cabello azul y pues ese día me quedó de esta manera. Y bueno, luego de eso quise, ah, me fui para el colegio y me tomé una foto con una amiga que fue esta foto, que la recuerdo muchísimo, y ese mismo, pero ese mismo día, mis amores, ese mismo día, imagínense, ¿qué pasó? La coordinadora me llamó a decirme que no podía tener ese color de cabello, me mandó a cambiarme. Al otro día, al otro día, o sea, no me pasó casi ni medio día con ese color y me tocó hacerme unas mechas muy, pero muy bonitas, muy bonitas cenizas, porque siempre me han gustado las mechas cenizas y me quedaron de esta manera. Me parecían muy, pero muy hermosas y duré aproximadamente como un año con ellas. Para mis 15 las tenía, después de mis 15 pasaron como dos meses y ya estaba súper, pero súper aburrida con ese tono, porque pues si usted no se aplicaba el matizante, pues las mechas se le iban poniendo monas, medias, horribles. Entonces decidí y cometer el pequeño, pero el pequeño error de aplicarme un negro en mi cabello. Y me apliqué un color negro y pues al mes se me iban las mechitas como monitas ahí, pero pues volví, me apliqué otro negro y me quedó de esta manera. Y después de eso, después del cabello negro, pues esperé un buen tiempo, aproximadamente como un año, para mis 16 tenía el cabello negro todavía y se me ocurrió pintármelo de rojo, hacerme unas mechas, pero así como por encima del cabello, rojas, porque pues en ese entonces se los vio a una muchacha y pues se vivían muy, pero muy bonitas. Entonces quise pintármelo así. Y ahí llamé una amiga a mi mamá y ella me hizo las mechas y pues como tenía negro, el negro es muy difícil de sacar con decoloración, porque si usted lo decolora va a quedar como un tono naranja, digámoslo así. Entonces pues me decoloraron las mechas y pues en cuanto me estaban decolorando todo. Eso de que me decolorizaron el cabello y todo, pues ya me lavaron y me aplicaron el matizante, también el rojo es de mucho cuidado. Me quedó de esta manera. Y entonces cada ocho días yo compraba mi matizante y me aplicaba mis mechitas y cada ocho días era cepillado y planchado, cepillado y planchado. Duré con ellas como aproximadamente ocho meses y veía, o sea, que ya mi cabello se estaba maltratando, mi cabello era súper largo y ya yo tenía que irlo despuntando, irlo cortando. Pues iba a años entonces empecé a hacerme como mascarillas y cosas para que el cabello se fuera como reconstruyendo otra vez y cogiendo vida. Y después de eso se vino mi graduación y pues yo para el día de mi grado quería unas mechas como las que tengo ahora, si las pueden ver, y pues yo estaba loquita, loquita, loquita por esas mechas. Entonces yo le dije, no mamá, pues yo quiero para el día de mi grado mechas y yo me voy a sacar este color rojo. Y todos los días, todos los días que hoy me la da mi cabello con shampoo Head & Shoulders, que dicen que ese shampoo le baja el tinte, le quita el color a uno, me lo lavaba con jabón, y bueno, muchísimas cosas hice para poderme tintinar el cabello así. El día de mi grado fue el 23 de junio de este año, el 2018, y pues me fui a hacerme la decoloración. Y no se me notaban, me hicieron las mechas y no se me notaban, eran color cobre, feo, 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 feo. Entonces pues la muchacha me dio garantía del trabajo y al otro día fui a que me arreglara las mechas. Y me las arregló y me quedaron de esta manera. Ahí sí me gustaron demasiado porque se notaban, eran muy bonitas. Y ahorita para el día de mis cumpleaños mi mamá quiso regalarme otra vez las mechas. Pero es que el problema mío es que tengo negro todavía en las puntas, mis amores, tengo negro todavía y no me lo han podido sacar. Entonces volvieron y me hicieron otra decoloración de mechas y pues me quedaron de esta manera. Pues ya se ven un poco más bonitas. Ahí no las tengo matizadas porque cuando me las matizo se ven blancas, blancas. Pero son unas mechas muy bonitas, son las que me gustan y así las quería yo. Entonces pues yo quedé muy satisfecha con este resultado. Y pues estos han sido mis cambios de look. Pues quería compartirlo con ustedes. Amores, pues quería compartir esto con ustedes. En realidad ustedes son muy importantes para mí y pues estaré pendiente de todos ustedes. Mis amores, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse a mi canal allí en la partecita abajo que dice suscribirse. Pícale en el botoncito rojo y ya estás suscrito. Activa también las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si te gustó este video dale pero muchas, muchas, muchas manitos arriba. Activa y no olviden que en el próximo video voy a estar mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a mi canal. Tienen que mandarme una captura de pantalla que están suscritos y tienen las notificaciones activadas a mi Instagram. Y en el próximo video les estaré dando un saludo. Al final del video también les voy a dejar mis redes sociales por aquí o por acá. para que vayan y me siguen y estén pendientes de todas las historias y todo lo que suba en mis redes sociales. Mis amores, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso enorme y hasta un próximo.